Gracias por acompañarnos en este espacio que, de alguna manera, con todos ustedes estuvimos ya coorganizando un espacio que busca que dialoguemos sobre una situación que nos reúne, la replanteación o reactivación de esta ley de incentivos fiscales que se había promulgado en el 2013, finalmente que fue derogado en el 2019 por la Ley 6380 de Modernización y Simplificación Fiscal. Entonces, un poquito este espacio lo estamos organizando desde la Fundación Saraquí, el apoyo un poquito de la Asociación Empoderadores, que es de Organización de Personas con Discapacidad, la Red Suma, la Red de Empresas que están trabajando todo proceso de inclusión y de accesibilidad, y también un poquito el proyecto Cuñán Bareté, que lo que está trabajando mucho es fortalecer las habilidades y fortalecer a lideresas con discapacidad. Entonces, darles la bienvenida, agradecerles que estén acá, pedirles de que si no se anotaron, para dar la palabra, que se anoten con los compañeros de Saraquí, que ellos se van a estar acercando con ustedes como para ir anotándoles en el caso que no se hayan anotado. Y pedirles también que acá lo importante es dialogar, escucharnos y por sobre todo respetar el punto de vista de cada compañero que esté interviniendo delante nuestro. Entonces, para dar inicio, me gustaría ceder la palabra a mi compañero Edgar Galloso, coordinador de inclusión de la Fundación Saraquí, como para que nos dé estas primeras palabras de apertura. Bueno, antes que nada, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy vamos a dialogar sobre un tema muy importante que nos compete a todos y sobre todo a las personas con discapacidad en miras y en enfoque hacia el derecho a la inclusión de los mismos. Así que desde la Fundación Saraquí, para nosotros es un gusto y un placer poder compartir con ustedes y brindar y apoyar por sobre todas las cosas este espacio de conocimiento, este espacio de aprendizaje y por sobre todo este trabajo y este espacio de trabajo en conjunto que es lo más importante. Doy la bienvenida a todos, también a la persona, la señora María José Cabezudo, presidenta de la Fundación, que nos estuvo apoyando por sobre todas las cosas para realizar este encuentro. También tenemos varios representantes y autoridades también del Estado, como también de empresas que trabajan junto con nosotros de la red. Y también tenemos personas que están viniendo del interior, incluso de la gobernación de Pilar. Así que bienvenidos a todos. Y a la persona de Ivana también, muy bienvenida, que es una de las representantes de Ecosenfe, que nos está acompañando de esta semana ya. Así que bienvenida. Y bueno, para menos preámbulo, le vamos a dar inicio. Entonces, como ya lo dijo Liz, vamos a ir conversando y dialogando entre todos y vamos a ir respetando también los tiempos que tenemos cada uno. Aquellos que todavía no se anotaron para poder, uso de la palabra, pueden acercarse ahí en la mesa de entrada, en la recepción, para poder anotarse y así ir dando también nuestro parecer y nuestro punto de vista. Así que bienvenidos y que esto sea un éxito para todos. Genial, Edgar. Muchísimas gracias. Bueno, y como ya habrán escuchado, este espacio está apoyado por todos los sectores, porque la idea también acá es construir algo que de alguna manera beneficie a todos los sectores, pero principalmente que genere mayor oportunidad de inclusión laboral de personas con discapacidad. Siempre el objetivo es lograr que como personas con discapacidad nosotros tengamos mayores espacios para desarrollarnos, para demostrar nuestras habilidades. Entonces, de alguna manera estamos sintiendo que hay como una buena receptividad de todos los sectores y todos están tratando de acompañar este proceso. Entonces, también quiero dar la palabra a la señora Rocío Florentín, asesora de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Senadores, como para que nos dé unas palabras también. Muy buenos días. Muy buenos días para todos, para todas. Realmente un gusto ver tantas caras conocidas en este espacio que estamos realizando realizando gracias a la Fundación Saraquí, que también siempre ya conocemos este estilo de trabajo de Saraquí y valoramos mucho. Hoy día me toca estar en la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Cámara de Senadores. Antes que nada quería darles el saludo de la señora presidenta, la senadora Noelia, que por cuestiones de salud no pudo estar presente, pero siempre desde la comisión estamos, si bien este es un aspecto legislativo y estamos en eso y apoyando todo lo referente al sector, creo que estos espacios de diálogo están enmarcados en lo que siempre nosotros desde lo teórico decimos que la inclusión implica las tres P. La presencia, que creo que eso podemos ver aquí hoy, también la participación que a través de este diálogo, este intercambio de ideas y el progreso, que es lo que buscamos seguramente con esta propuesta o pensar en esta propuesta. Creo que recorrer o empezar a avanzar al sector privado es también un aprendizaje. reconozco la trayectoria de las empresas del sector privado que realmente nos demuestran que esto no es solamente una cuestión, siempre decimos que el derecho no tiene frontera, tiene que ser en lo privado y en lo público también y eso es posible. Así que vamos a estar acá, así como decían, acompañando y también en todo lo que haga referencia a la comisión, acompañar desde este enfoque, el enfoque de derecho hacia lo que implica, bueno, esta dignidad hacia lo laboral que realmente si ponemos nuestros esfuerzos lo que hacemos es romper con este círculo de pobreza que por lo general las personas con discapacidad a veces hasta están destinadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rocío, realmente para nosotros tenerte, de hecho que en esta comisión creo que las personas con discapacidad opinarán lo mismo, es súper importante porque de alguna manera toda la experiencia y todos los conocimientos técnicos hacen que tengamos a un súper aliado como vos en esta comisión, así que muchísimas gracias. Para poder dar continuidad a este proceso me gustaría que me acompañen acá los abogados Horacio Sánchez y Antonella Llamas de la empresa Vouga, es una empresa de la red Summa y que desde el día cero cuando planteamos nosotros de estar aquí poder hacer este trabajo nos dijeron que sí y nos están acompañando en distintas reuniones previas, porque esto tiene un trabajo previo, entonces para que ellos nos hagan como una reseña de qué fue lo que pasó, de qué ley estamos hablando, qué se derogó, qué ley era la que existía, entonces para después empezar a dar las palabras a algunos referentes de algunos sectores y para después abrir el espacio para que todos opinemos. Entonces Horacio y Anto les dejo para que nos hagan esa reseña. Muchas gracias Liz, sumar nuestro agradecimiento, sumar también nuestro agradecimiento al de los demás, a la Fundación, sus autoridades, a los representantes de cada sector y a los presentes en general. La verdad que para Horacio y para mí es un gusto enorme poder participar aquí hoy y en todas las iniciativas que tenga la Fundación en este sentido. Bueno, como decía Liz, la idea, un puntapié inicial para este conversatorio es ver un poco cuál era la normativa que fue derogada, qué trataba básicamente desde el punto de vista laboral e impositivo y bueno, a partir de allí entonces que cada sector, que cada persona manifieste su postura como también ya lo anticipaba Liz. Bueno, en ese sentido, la ley 4962 del año 2013 es la que establecía beneficios para empleadores. ¿Para qué? Para incentivar la incorporación de las personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas, medidas pertinentes, acciones, beneficios y programas. Y estaban como beneficiados todas las personas físicas, jurídicas, entidades de derechos que justamente empleen. Esto que implicaba que tengan una relación laboral subordinada, que estén como empleados dentro de sus organizaciones. Por supuesto, estos fueron después elaborándose, emitiéndose otras normativas, concordantes, regulatorias, reglamentarias y lo que establecía básicamente era la necesidad de que la empresa que estaba interesada debía inscribirse ante la autoridad tributaria, no tener deudas por supuesto ante el fisco, ante el Instituto de Provincia Social, el Ministerio de Trabajo y contar con certificaciones por parte de entes especializados, entre otros requerimientos. Y en líneas generales, desde lo laboral y antes de pasar a la parte impositiva que nos va a comentar Horacio como especialista, esta normativa establecía más que nada una igualdad en cuanto a aplicación de normativas laborales, previsionales, jubilatorias, no discriminación e igualdad en el sentido que por igual trabajo, por igual funciones, igual remuneración para personas con discapacidad y personas sin esta discapacidad. Y como ente específico, entiendo que hay un representante del Ministerio que también seguramente nos va a comentar la postura o lo que se ha venido haciendo, se han aplicado, se han elaborado acciones específicas, en este caso en conjunto con los institutos de capacitación, para aplicar enseñanzas a personas con discapacidad con énfasis en emprendedurismo y otras cuestiones que justamente puedan promover y fomentar la inserción de las personas en el ámbito privado, en este caso, ahora lo que concierne a esta normativa. Bueno, entonces, básicamente eso, el aspecto laboral, de establecer igualdad, que no existan líneas de discriminación, por supuesto que una situación de discapacidad no pueda ser considerada como una justa causa de determinación, entre otros elementos propios e importantísimos, por supuesto, en toda relación laboral. Ahora le quiero ceder la palabra a Horacio para que nos explique un poco cómo venía la mano con la cuestión impositiva en esta normativa y por qué normativa fue derogada. Muchísimas gracias Antonella, muchísimas gracias a la Fundación Sara aquí por la invitación, para nosotros es un placer poder colaborar en esta iniciativa, estamos muy entusiasmados de poder formar parte y aportar nuestro granito de arena a esta iniciativa que creemos que es muy importante para la inserción laboral. Desde luego, como comentó Antonella, todas las cuestiones laborales que estaban reguladas por la ley 4962-2013 son fundamentales y otra pata muy importante de establecer incentivos para la contratación de personas con discapacidad son los incentivos fiscales. Por supuesto, esta ley contenía una serie de incentivos y de requisitos para aplicar esos incentivos fiscales que básicamente giraban en torno a la posibilidad de deducir en el marco del IVA el 50% del equivalente a un salario mínimo vigente en proporción a la cantidad de personas con discapacidad que eran contratadas por la empresa. No obstante, la aplicación de este beneficio fiscal que estaba establecido por la ley 4962-2013 dependía de la obtención de un certificado de discapacidad que tenía que ser emitido por la Senadis, en el cual tenía que acreditarse una discapacidad del 33% básicamente. Todo esto no fue debidamente reglamentado en su momento y esto generó dificultad en su aplicación, en la aplicación de esta ley. Por supuesto, consideramos que los incentivos fiscales son fundamentales para poder impulsar una mayor inclusión laboral en el sector privado y vemos que con una nueva iniciativa podemos buscar algo que sea interesante. La ley 4962-2013 quedó derogada por la ley 6380-2019 que estableció la reforma del sistema tributario debido a que con esta nueva ley se derogaban todas las leyes que contenían beneficios fiscales especiales que no eran mencionados en la ley 6380 como beneficios que se mantenían vigentes. Entonces, lastimosamente, no está en vigencia la ley 4962 de hoy en día, pero con este nuevo impulso queremos analizar beneficios fiscales que pueden ser asequibles para esta iniciativa y, por supuesto, beneficiosos tanto para las empresas como para los trabajadores con discapacidad respecto a su inclusión laboral. Entonces, estamos muy interesados en escuchar nuevas ideas. Muchísimas gracias Horacio y Anto, que de hecho ellos nos van a estar acompañando en toda esta parte de ir escuchándoles a ustedes también porque como dice Horacio y como dice Anto, es súper importante tener nuevas ideas y construir algo que compense y que de alguna manera esté alineado a todo lo que las voces de los distintos sectores están necesitando. Entonces, como ya les decía desde un inicio, esto está apoyado por diferentes sectores. Lastimosamente no pudimos tener como alguien que nos pueda dar ciertas palabras en relación a las instituciones públicas, pero están presentes. Las senadis, el Ministerio de Trabajo desde la Dirección de Empleos están constantemente apoyando este trabajo y de hecho que tenemos a representantes dentro del público presente y que seguramente van a llevar también todo lo que escuchen acá, van a ir llevando para poder construir con nosotros esta propuesta o este proyecto de ley. Quiero continuar dando la palabra al señor Paul Grimm, que es gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Casa Rica. Casa Rica que es una empresa miembro de la red SUMA. Entonces, un poquito también para escuchar la voz del sector privado en todo este trabajo y en todo esto que estamos construyendo. Hola. Sí, gracias Liz. Buen día para todos. Realmente una alegría ver tantos rostros conocidos, tantos rostros amigos, gente con la que compartimos diferentes foros, grupos de trabajo, todos relacionados a la inclusión laboral. Hoy, inclusión laboral de personas con discapacidad, hoy tengo un poco el privilegio y el compromiso también de hablar por las empresas privadas que trabajamos desde hace muchos años en alianza con SUMA Saraki. Quiero poner énfasis en algunos puntos. Hasta hoy no hay incentivos fiscales y las empresas que decidieron caminar este camino de la inclusión lo hacen por convicción y creemos firmemente que el camino es convencer a las empresas, convencer al sector privado como principal empleador del país. Y qué mejor que apoyar con el ejemplo, con el expertise, con el prueba-error que tenemos las empresas privadas que hoy ya normalizamos la inclusión en nuestra operativa. Pero si bien estamos satisfechos con los resultados, creemos que el desafío de lo que tenemos por delante es mucho más importante aún. Y decía que estoy contento de ver muchos rostros conocidos, pero quisiera ver muchos más referentes del sector privado. Y creo que ese es un desafío muy importante para el cual la elaboración y reglamentación de esta ley a la que aspiramos, nosotros desde ya nos ponemos a disposición para colaborar con toda nuestra experiencia previa, ¿cierto? Decíamos también, intercambiando ideas con los colegas, que de la experiencia de otros países de la región vimos que fracasaron aquellos países donde la inclusión se impuso, cosa que no está mal, pero no como una simple y llana imposición de porcentaje o cantidad de funcionarios con discapacidad, que es mucho más conveniente y mucho más exitoso convencer a las empresas. Y las empresas privadas somos ciertamente empresas que vamos detrás de un lucro y cuando hacemos inclusión vemos resultados positivos que se van con intangibles, intangibles como la empatía, como la menor rotación, que finalmente llevan a resultados económicos, pero si acompañamos eso desde el punto de partida de un incentivo fiscal tangible a inicio, que eso puedan ver las empresas, y acá también hay que tener en cuenta que las empresas privadas muchas veces compiten en desigualdad de condiciones o estamos sujetos a muchos factores exógenos, el contrabando, la competencia es leal, o ayudemos a potenciar esa fuerza que tiene la iniciativa privada y con eso vamos a tener sin lugar a dudas éxito en la inclusión en las empresas privadas. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá y a las órdenes. Muchísimas gracias, Paul. De hecho, que siempre mencionamos desde Saraquí, ¿verdad? Casa Rica siempre comprometido en todos los trabajos de inclusión laboral. De hecho, es dentro de las empresas de la Red Suma uno de los que está así siempre al pie del cañón. Entonces, agradecemos a todo Casa Rica y él en la voz de la Red Suma un poco exponiendo esta postura desde el sector privado. Entonces, gracias, Paul, por esto. Y gracias a Casa Rica también, por sobre todo. Quiero también mencionar y dar la palabra a Samira Ríos y a Melisa Pereira, antes comentar de que ellas están formando parte de un proyecto al cual es denominado Cuñán Bareté. Es un proyecto súper, por sobre todo, lindo e interesante porque está empoderando a un montón de lideresas con discapacidad, ¿verdad? Estamos desde la Fundación Saraquí junto con COSEMFE, Teco Sansón, ¿verdad? En alianza con el apoyo de ASID y un poquito de la ONCE también estamos desarrollando este proyecto de alguna manera para también empezar a poner y a convertir en líderes a muchas mujeres. Muchas de ellas son jóvenes, ¿verdad? Samira, una mujer joven y ya está así con todo ese rasgo de lideresa. Entonces, ese proyecto está tratando de generar un poquito y renovar líderes también que siempre es necesario. Entonces, quiero darle la palabra a Sammy y a Meli como para que también ellas nos cuenten cuál es un poquito de esa postura desde este grupo de Cuñán Bareté. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Así como estuvo mencionando la compañera, nosotros somos parte del proyecto de Cuñán Bareté. Somos mujeres que queremos ser líderes en nuestro país y hoy queremos mencionarles sobre todo en tres fundamentaciones importantes para la aplicación de la inclusión de personas con discapacidad en el sector privado. La primera de ellas sería la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el artículo 27 menciona justamente la garantía de la igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de igualdad de condiciones, debemos de saber que las personas con discapacidad nos encontramos ante brechas y barreras que muchas veces impiden esa igualdad equitativa. Entre ellas están las barreras actitudinales y también hay barreras físicas. Entonces, eso tenemos que vencer primeramente para poder llegar a una igualdad de condiciones. Así también, para llegar a esto, tenemos el desafío de la educación. Las personas con discapacidad nos capacitamos, queremos capacitarnos, queremos formarnos, ¿verdad? Un caso como este sería la compañera Samira Ríos, que está estudiando dos carreras, que se está esforzando, tiene un emprendimiento propio. Y así como ella, hay muchas personas con discapacidad, con potencial. Entonces, se debe de crear una calidad laboral de parte de nosotros, las personas con discapacidad, así como también de parte del ambiente. Buenos días, mi nombre es Samira. Y yo creo que lo más importante en todo esto es que tenemos que encontrar el beneficio para todos, tanto como la empresa, como para la persona con discapacidad. Y uno de los beneficios que encontramos es en la cultura organizacional y en la conciencia de inclusión. Yo siempre hablo de la visualización de una persona cuando vos ves que alguien es capaz, decís, ah, yo también puedo. Y vas creciendo en conjunto. También tenemos el crecimiento económico circular. Sabemos la relación entre consumidor, empresa, factor humano. El factor humano produce para la empresa y luego esa empresa le vende al consumidor y resulta que la persona con discapacidad es ese factor humano que produce y también es ese consumidor que después aporta. También en el valor impositivo, porque no en el IVA que aportamos todo y en el resto también, a medida que va creciendo profesionalmente. Entonces, tenemos también lo que son los beneficios de persona, de autoestima y de calidad como persona, porque ya se retiró ese modelo médico en donde Samira era una paciente con discapacidad visual, Melisa es una paciente que usa silla de ruedas. Si no, se tiene esa visualización de que Melisa es una persona. Melisa, de hecho, está trabajando como comisionada en Senadis, ella es de relaciones exteriores y está como psicólogo adolescente en Senadis. Entonces, ahí vemos nosotros su aporte al Estado como tal, desde el lado de la psicología y también su crecimiento como persona. Ella tiene un salario y en base a eso acomoda su vida, estudia, trabaja y se compra lo que cree y aporta también al círculo de la economía, ¿verdad? Luego tenemos el beneficio de inversiones, que hay muchas personas que al contemplar la inclusión también quieren realizar inversiones en la empresa porque es una materia que se está teniendo ahora mismo. ¿Y cuáles son los aspectos que tiene que considerar esta ley? Porque la deficiencia que generalmente tenemos en nuestras leyes y reglamentaciones es que consideramos a la discapacidad como una palabra en conjunto. A tiene una discapacidad, tiene una limitación y no vemos nosotros las barreras que se tienen que quitar para que esa persona pueda ejercer su vida independiente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar para una ley es el enfoque e inclusión de derechos humanos. Melissa es una persona con discapacidad. Samira es una persona. Primero es una persona. Esa persona estudia, esa persona se esmera, esa persona trabaja, esa persona aporta y tiene una discapacidad visual que le impide hacer algunas cosas. Tiene una discapacidad física que le impide tal vez subir a la rampa, pero resulta que es muy diestra en lo que hace, es muy hábil. Entonces, Melissa a través de la psicología a los adolescentes ayuda a un montón de jóvenes, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta los espacios de formación. Al realizar los ajustes para que una persona pueda hacer lo que tiene que hacer, porque hablamos de un empleo de productividad, tenemos que generar espacios de formación. Le muestro a Samira o a Melissa cómo es el sistema de mi empresa. Hacemos los ajustes accesibles que parece que da mucho miedo, pero en realidad es menos complicado de lo que es. Y más con la tecnología. Luego tenemos la accesibilidad del entorno. Pasa que Melissa es una persona excelente, tiene muchas capacidades, muchas potencialidades. El único inconveniente es, ah, no hay una rampa. Y con esta tecnología volvemos a lo mismo y con la producción de nuevas máquinas que tenemos a disposición, colocar una rampa ya no es tan complicado. Ya no implica hacer una construcción de cemento y que esto y que lo otro. Más que todo comprar una rampa, darle el acceso para que Melissa pueda ayudar a otras personas. Después tenemos el empleo de calidad. Volvemos a lo mismo. No es tenerle nomás ahí a una persona sentada porque pobrecito ella tiene discapacidad, sino que el empleo de calidad. Porque Samira no puede pintar un cuadro, pero puede trabajar con un Excel, puede trabajar con un Word. Entonces ahí hablamos del empleo de calidad. Y luego en estos tiempos ya podemos contemplar sin miedo las medidas de apoyo. Porque hay personas que tienen muchas capacidades en ciertas cosas, pero como toda persona con discapacidad y creo que yo como todo en general, porque siempre todos necesitamos ayuda de todo el mundo. Una persona necesita un apoyo y ahí hablamos del asistente personal. Un asistente personal es parte del cuerpo de una persona. Un asistente personal para Melissa sería sus piernas, su movilidad. Un asistente personal para mí, que soy una persona con discapacidad visual, serían mis ojos. Yo soy muy buena tal vez en la contabilidad, en la administración, pero no puedo leer el contrato. Entonces ese asistente personal me apoya en distintas áreas de mi vida dependiendo de la necesidad que yo tengo. Pero no es una persona que decide por mí cómo se tiene en la visión familiar, de que no, no puede hacer esto. Yo soy una persona que puede cometer errores, que elige hacer o no hacer y el asistente es un apoyo. Entonces vemos que hay muchos beneficios, vemos que hay muchas cosas que se pueden contemplar en la ley. Y lo importante es abordar desde un punto de derecho humano y desde el punto de las potencialidades de una persona. Porque sí, su ceguera, su discapacidad física, su discapacidad psicosocial son barreras más que todo. Porque esa persona tiene mucho más que aportar. Entonces ver desde el lado que Melissa, Melissa es una persona que es psicóloga, apoya a los adolescentes y tiene discapacidad física. ¿Qué hacemos para que Melissa siga haciendo todo lo que es? Le ponemos una rampa y se acabó. Entonces contemplar desde ese punto. Muchas gracias. Genial, Sam y Meli, muchísimas gracias. Yo creo que súper completo todo lo que comentan y creo que de alguna manera las personas con discapacidad escuchándoles a ambas nos sentimos un poquito identificados y creo que entendemos muchísimo de por dónde va esta postura de lo que ustedes están teniendo. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, es el momento así clave porque queremos escucharles a todos los que se anotaron como para ser oradores e intervenir. Les pedimos de vuelta muchísimo respeto a las opiniones de los compañeros, de todos los que intervengan, sea de institución pública, de sociedad civil, sea empresa. Escuchémosnos. Respetemos también, por favor, el tiempo. Vamos a tener todos los que intervengamos a partir de ahora, solo dos minutos. Por favor, no nos excedamos de ese tiempo para poder escucharnos a todos y para que realmente todos aquellos que deseen expresar lo puedan hacer. Entonces, con Anto y Horacio acá vamos a estar moderando un poquito este espacio. Las compañeras de estar aquí ya están un poquito teniendo el listado de las personas que quieren intervenir. Entonces, vamos a ir dándole las palabras para escucharnos y para poder escuchar todo lo que queramos expresar en relación a esta ley. Y de vuelta también recalcar de que aquellos que probablemente hoy no van a hablar, de hecho que nos pueden hacer llegar sus escritos al equipo de estar aquí, como para que nosotros tengamos en cuenta o algún mensaje, algo que quieran ustedes mencionar en relación a este trabajo de la reactivación de la ley, como para que al momento que se empiece a diseñar el proyecto de ley se pueda tener en cuenta también esas opiniones que probablemente hoy no están, porque muchos están conectados a través de la transmisión virtual, entonces pueden hacernos llegar también sus escritos, su audio, su mensaje, su correo, como ustedes mejor se sientan cómodos y si les sea más accesible. Bueno, gracias Liz. Bueno, les quería nada más volver a recalcar el espacio que debemos aprovechar ahora. Todos aquellos que se anotaron voy a ir citando por nombre y mi compañera le va a estar acercando el micrófono de ser así o si ustedes prefieren pueden pasar también al frente porque estamos haciendo una pequeña grabación y transmisión. Entonces, si les es factible pueden pasar al frente, hacer uso de la palabra o si prefieren estar en su lugar mi compañera le va a estar acercando el micrófono. ¿Está bien? Y vamos a ir respetando los dos minutos que ya había mencionado Liz. La primera persona es el señor Milcia de Brites. ¿Milcia de Brites? ¿Sí? ¿Querés que te acerquemos al micrófono? ¿Sí? Voy a pasar al frente. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. La siguiente persona es el señor Luis Cabañas que se puede preparar ya a una que finalice mil ciudades para hacer uso de palabra. Muchas gracias Muy buenos días para todos Yo soy Mil Cidades Brites Soy de Pedro Juan Soy no vidente Recibido en la carrera de derechos Aparte de eso En mi comunidad fui concejal municipal En el ejercicio 2015-2021 Así que Yo fui el primer concejal no vidente Del Paraguay Que prácticamente Inauguró un escaño de la Junta Municipal Increíblemente Por el voto de la gente Y yo quiero hablarles un poquito Desde esa experiencia Porque yo creo que Tiene que hablar Porque coincidimos Pienso yo Coincidimos yo en este lenguaje De que tiene que ser por La obtención de una De una Este De una De un derecho a trabajar Tiene que ser por méritos Tiene que ser por méritos Y no por No por Por lástima Definitivamente O sea que Yo lo que quiero Expresar nada más Es Mis Mis congratulaciones A la gente que está en frente De esta organización Porque a partir de esto Se va a Vamos a Esplayarnos Seguramente va a haber Una y otra Otros conversatorios más A fin de que podamos esto Englobar En una En un lenguaje Entendible Para los proyectistas En este caso Y para que se pueda Para que de esa forma Se pueda hacer una ley O valga la expresión Una ley ejecutable ¿Verdad? Porque Nos estamos Sumergiendo A leyes A leyes Tal vez De una A leyes De países Primermundistas Y eso Tal vez No nos permite Acceder A cumplir esa ley De manera que Yo celebro Porque el Involucramiento Valga la Valga la palabra Otra vez De De nosotros Quienes estamos Dentro de esta Situación Yo creo que va a servir Muchísimo para los Proyectistas Si es que quieren Tomar cartas En el asunto Y darle efectividad Al cumplimiento Hay tantas cosas Que se pueden decir Pero Me redundo En Sintetizo con esto Para terminar De que Esta puede ser Esta puede ser Una cosa Demasiado valiosa Para nosotros Si le damos El interés Necesario Decía El señor El señor Que vino De la empresa Privada Decía Deseo ver Más caras Y ojalá Que se pueda Ver más caras En una próxima Convocatoria Porque quien Tiene que ser Interesado El afectado Directo Que somos nosotros Muy buenos días Muchas gracias 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 Mil ciudades Mientras Se acerca Luis Cabañas Le pedimos A la señora Graciela Mongelos Que esté atenta También para La siguiente Muy buenos días Les saluda Luis Cabañas Profesor de Lengua Castellana Y Guaraní Para mí Es un gusto Enorme Estar compartiendo Con ustedes También Hoy acá Y primeramente Quería agradecerle A todas Las personas Que se están Involucrando En esto Verá Como Como se dice Ojalá Que este Conversatorio Sea Para que Podamos Ser beneficiados Todos Verá Tanto Las personas Que Las personas Que son Empresarios Verá Y también Las personas Que van a Ser Personal De esa Empresa Verá Que no Que no Que no pueda Que esta ley Que estamos Queriendo Construir Todos juntos Que sea Que se construya De la mejor Manera Verá Que sea Beneficiado Ambas Partes Verá Que se tenga En cuenta Muchas cosas Como dijo La compañera Verá Que Que se tiene Que llevar En cuenta Que Que yo Como Luis Cabañas Como persona Ciega Yo no voy a Poder Hacer Algo De Pintar Como Por ejemplo Verá Que se ponga La persona Que va a Ser Como empleado Ahí Verá Que se ponga En un lugar Que él Puede Hacer Que pueda Servir Verá Que pueda Ser Parte De esa Empresa Y que pueda Ayudar Que la Que la Que la Persona No 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 Mire Nuestra Discapacidad No más También Que pueda Ver Nuestra Capacidad Que tenemos Muchísimos Es cuestión Que Que se adapte No más A nosotros Y nosotros Podemos Hacer Muchísimas Cosas Y Una vez Más Felicitarle A todos Verá Que están Presentes Y ojalá Que en las Próximas Podamos Estar Mucho Más Personas Verá Porque La persona Más Interesada Tenemos Que ser Nosotros Que Somos Parte De esto Verá Que vamos A formar Parte Y Eso De mi Parte Es lo Que Quería Decir Verá Y Para mí Es un Gusto Una Además De estar Con Usted Y Muchísimas Gracias A todos Gracias Profe Luis Le invitamos A la señora Graciela Monquelos Que pasa Al frente Y El señor Agustín Urunaga Si puede Levantar La mano Ya Para el Siguiente Muy buenos Días Para todos Y todas Es un gusto Soy Graciela Monquelos Vengo Del departamento De Ñembucú Traigo el saludo Al señor Gobernador Que es el señor Abogado Víctor Hugo Fornerón Que justamente Celebra Esta iniciativa Y me envía A mí Como para ir Conociendo más Y rompiendo Barreras Dentro del Departamento De Ñembucú Estamos caminando Lo que es la Inclusión social Es por ello Que estoy aquí Para conocer más Brindar Mi granito De arena En lo que yo pueda Desde el 2006 Estoy ayudando A varias Asociaciones De personas Con discapacidad En el departamento De Ñembucú Nos ayudó Bastante La fundación Saraquí Con ellas Empezamos Este proceso Sistémico Y agradecemos Y agradecemos A ellos Porque mediante Ellos Formamos Varias Asociaciones Y es por eso Que justamente Quise venir A compartir Este conversatorio Otra vez Era llevar Nuevas propuestas A mi departamento Gracias a Dios Ahora no estamos Más tan alejados Porque tenemos Una ruta Que nos hace Un poquito Más accesible Por lo menos Vamos caminando Bien Y estamos A disposición Y en lo que yo Puedo ayudar Muchas gracias Gracias Graciela Señora Agustín Sí Las acercamos Muy buenos días A todos Es un placer Estar acá Es una honra Y de personas Que están luchando Por nuestros derechos No me acerco A la tarima Nada más Para no Tengo unos papeles Que quiero usar Como ayuda a memoria Y ir explicándoles Las experiencias Que tuve En esta institución Mismo Del Congreso Nacional Donde Yo Vine a concursar Como persona Con discapacidad Por amputación De la pierna derecha Supracondilea Que es encima De la rodilla Esa es La deficiencia física Que yo tengo Y como dijo La anterior La contadora ¿Cómo era su nombre? Psicóloga Perdón Y en esa circunstancia Que tenemos muchas personas Que podemos ofrecer Como Como nuestra Capacidad Nosotros podemos ofrecer Muchos beneficios Establecer Alturas Bastantes Admirables Podemos Sin darme yo Esa situación ¿Verdad? Sino que Mirar que hay muchas personas Que pueden ser Mucho más Útiles a la sociedad Que otras personas Que tienen todo Que son completos Y no están En actividades Psicosensoriales Que pueden Ayudar mucho En el 2014 Se convocó Para El concurso De oposición Para personas Con discapacidad En el mes De octubre He visto Ese llamado En la web Me presenté Hubieron varias personas Y ingresamos Entre bastantes Para poder concursar Fueron seleccionados Se armó Una comisión De selección Para las personas Con discapacidad Después Dentro del Procedimiento Inclusive Se envió A la Secretaría De la Función Pública Quienes fueron Seleccionados De las ternas Y otros Fueron auxiliares Y otros asistentes Llamativamente Me cuesta Decir que La propia institución Donde fue creada La ley No cumplieron La cabalidad Ya que estos Fueron remitidos A la Secretaría De la Función Pública Y tenían que pasar Como funcionarios De igual remuneración Y categoría De aquellos Que son nombrados La institución Las hace ingresar En carácter De Contratados Ya teniendo Muchos Deficiencias Físicas Para traslado En la parte De atención De medicamentos En la parte De atención De Seguro social Que los Que son nombrados Tienen Un seguro social Y los que son Contratados No tienen Seguro social Esos compañeros Ya transcurrido Los cuatro años La ley 1126 Establece La desprecarización Que es una Obligación Del Estado De pasarles Directamente Al cuadro De nombrados Transcurrió Prácticamente Ocho años Para que esas Personas Posteriormente Puedan ser Ingresados Como personas En carácter Nombrados Un funcionario Nombrados Es decir La ley Es muy lenta Para ser cumplida Hasta en la propia Institución Que la crea Entonces Primero Tenemos que mirar Bien Cuáles son La capacidad Que tiene El Estado De hacer cumplir Las propias Leyes Que crean Y es Importante También Verificar Las sanciones Que puedan Ir En contra De aquellas Personas Que tienen El cargo Que ostentan Y que deben Cumplir La ley No que se Cumpla la ley Para el más Débil Y para el más Fuerte No se pueda Cumplir Necesitamos Una ley Más Justa En esa Situación Y Yo le deseo Mucha suerte A todas aquellas Personas Que ingresan En el campo Laboral Y que puedan Demostrar La capacidad Que tienen Y poder Ayudar A nuestra Sociedad Que tanto Necesita De personas Más Capacitadas Muchas Gracias Y agradezco Mucho La presencia De todos En este Conversatorio Bien Gracias Ahora pasa Señora Paola Duarte Del centro De sordos Y luego se prepara Milagros Bogarín ¿Esta? Milagros Bogarín No te he visto Perdón Buen día a todos Yo me llamo Paola Duarte Mi disculpa Tengo acá Lo que tengo para decir Tengo todo anotado Dice Escribí todo Para poder agregar Más cosas Dice En esto Anotó todo Lo que quería decir Por el tema De la ley Y de la inclusión Dice Que no No quiere Que se olvide De algo Dice También el tema De los jubilados De IPS Que el tema De 25 años De antigüedad En el sector privado Dice ¿Qué pasa de ellos? Hay muchas personas Con discapacidad Que ya cumplieron Los 25 años de trabajo Y todo También el sueldo mínimo También lo que dijo El compañero El tema profesional Tiene que ser todo Con igualdad Dice Porque hay muchos Quien abusar de eso A la persona con discapacidad Le pagan poco Y en lo demás Todo También En el sector privado Tiene que saber Cumplir horario Las horas extras Todo De igual manera Dice También El tema De los impuestos Dice que el tema De los impuestos La empresa Debe mejorar El incentivo fiscal Para que pueda Dar la oportunidad A la persona Con discapacidad De tener una vida digna Porque muchas empresas Dicen No hay que hablar Hay que hablar No sabemos el tema De los impuestos Y todos sabemos Que tanto como Personas sin discapacidad Y con discapacidad Pagamos lo mismo Dice Y como podemos Solucionar eso Para que las personas Con discapacidad Puedan acceder A un laburo digno También hay personas Con discapacidad Con trabajo Y sin trabajo También el tema De la pensión Dice Que se puso En la ley Hace mucho Porque si la persona Con discapacidad No tiene trabajo Le dan pensión Y ese hay que tener cuidado Dice Que hay que separar La pensión Para la persona Con discapacidad Es lo que no pueden Hacer a un laburo La persona Que puede hacer A un laburo Quiere que se le dé La oportunidad Laboral Dice Lo que dice la ley Es la igualdad Del trabajo También el tema De la función pública Dice que En la ley Hay una función Se puso A aprobar la ley Que 5% Debe estar En la función pública También eso A ella le gustaría Que sea lo mismo Para el sector privado Porque hay muchas personas Con discapacidad Y quieren trabajar Y muchas personas Con discapacidad Le dijeron a ella Por ejemplo La del sector La discapacidad auditiva Ella necesita un intérprete Para que se le acompañe En todo Ya dentro del trabajo O algunas cosas También la persona Con discapacidad visual Ella se maneja Con el braille Y también con un asistente Dice Si o si Hay que darle Todo ese mecanismo Para que puedan Trabajar bien El trabajo En la pensión Junto no se puede Dice Ella lo que quiere Es que la pensión Sea para la persona Con discapacidad Que no puedan trabajar Con ese mecanismo Pero lo que pueden trabajar Que puedan acceder Dice Y le quiero animar A todos sus padres Con discapacidad Que no tengan miedo Y a luchar por esta ley Dice Muchas gracias Hola a todos Muy buenos días Yo me llamo Milagros Mi apellido es Bogarín Yo soy representante De la Conadis En representación Del centro de sordos Del Paraguay Y concuerdo Con lo que dice Paola En todo lo que dijo Dice Es el hermano Que ella presentara Dice Está con mucho miedo Y tiene vergüenza Estoy muy nueva en esto Dice Pido disculpas Dice ella Bueno Muchísimas gracias Sigue el señor César Martínez Y se prepara Blanca Escobar Sí Muy buenos días A todos y a todas Yo anoté dos cosas Que quería socializar Con ustedes Pensar la oportunidad Para plantear aspectos Que la normativa anterior No contemplaba Quisimos hacer una normativa breve Como para que se lleve A la práctica Pero la historia Nos dio la razón De que hay que escribir Completamente Hay que describir Completamente Inclusive Para que las empresas Privadas Los empresarios Puedan entender La pregunta que siempre Nos hacen El cómo Si teníamos que llegar Hasta el cómo No quisimos llegar No quisimos llegar En aquella época Hasta el cómo Y ahí Se generó Una Había varias Lagunas Proceso administrativo Etcétera ¿Verdad? En cuanto a las empresas Digo yo Colocar en la normativa El accidente de trabajo Entraba o no No solamente La persona con discapacidad Que se iban a incluir No mezclar con accidentes De trabajo No mezclarlo Eso tenemos que seguir cuidando ¿Verdad? Y después Llegar La historia También nos da la razón De llegar hasta El proceso administrativo Que garantice La efectividad En la implementación Del proceso Porque nosotros Tuvimos varias discusiones Con el ministerio De Hacienda Y nos cerraba El proceso administrativo ¿Dónde se va a depositar? ¿En qué caja? ¿Cómo va a ser? El proceso La normativa La ley Y el decreto Reglamentario Establecían procesos Se hará Se hará ¿Verdad? Pero no se establecía Y sobre todo La ley 6380 Del 2019 Quiero mencionar Nomás A poner Taxativamente Yo creo que hoy No sé si nos mintieron O alguien dijo algo En alguna parte del estado Porque en aquel momento En el 2019 Personalmente Escuché que decía El ministerio De que no estaba Taxativamente Derogada la ley Porque En el proceso Administrativo En todo lo que es Derecho administrativo Lo que no está escrito Está prohibido Taxativamente No está derogada La ley Del iniciativo fiscal Pero como vino Después la ley Del COVID Se vino la pandemia Como que quedó En la nubulosa Y se derogó O sea Praxis derogada Se llama O sea No está implementada Por una cuestión De praxis Y se derogó Y se derogó Entonces Ese tipo de cosas También Y con esto cierro Les insto A las organizaciones De personas con discapacidad Porque nosotros Como servidores públicos Posiblemente No podemos hacer mucho Pero las organizaciones De personas con discapacidad Que realmente Tomen la aposta Del cumplimiento Efectivo De esos procesos Administrativos Que a veces Se derogan En un escritorio Por la falta De implementación Gracias Muy buenos días A todos Soy Blanca Escobar Soy la representante De Tecosasó Vida independiente Paraguay Muy importante Para las personas Con discapacidad Reactivar Una ley similar Para que puedan Ingresar En las empresas Estatales Será una forma De demostrar Las capacidades De las personas No solamente Mirar su deficiencia Brindarle Esa oportunidad De demostrar Incluso Con una ayuda De un asistente Un asistente personal Que puede brindar Que puede brindar Mucho Para esa persona Para demostrar Su capacidad Y también Tener en cuenta El ascenso De las personas Con discapacidad De acuerdo A su capacidad Y dejo esto Que sabemos Todos Compañeros Nada Sobre nosotros Sin Nosotros Muchas gracias Bien Muchas gracias El señor Alexis Duarte Ahí mientras Se acerca Y se prepara Noelia Benítez Noelia Benítez No? Ah ok Noelia 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 Muy buenos días A todos Como presidente De la Unión nacional De personas Con discapacidad Visual Así también Como representante Del sector visual En la Conadis Venimos a dar Nuestro apoyo Y agradecimiento A la fundación Saraquí Ya que Una vez más Está encarando Un proyecto Muy importante Para la discapacidad Entonces Desde la unión Le damos Todo el apoyo Y que cuente Con nosotros En este sentido También Es importante De tomar Acciones Conjuntas Porque ya Debemos entender El sector Discapacidad Que de forma Individual Y sectorizado No vamos a llegar A acciones Concretas Entonces Nada más eso Llamar a la unidad Total de la discapacidad A nivel país Para que podamos Acompañar Este proyecto Porque la discapacidad Es un sector Pujante Es un sector Muy sacrificado Es un sector Que ha llevado A cuestas Dificultades Ya inclusive En esta Situación En esta época De inclusión Ahora estamos Hablando de inclusión La inclusión No debe de ser La excepción Sino debe de ser La norma La inclusión No debe de generar Ya Debates Intensos Sino Ya se debe Trabajar Con acciones Concretas Sobre Sobre estas Realidades Y decir Nada más Que En este sentido Seguimos Con la esperanza Intacta En poder Tener Esa inclusión Esa inclusión Que todos Necesitamos Entendemos Que las Empresas Privadas Están Constituidas Para producir Y producir Y producir Pero también Entendemos Que la inclusión Desde la inclusión Con personas Con personas Unicapacidad En su empresa Le va a dar Un gran realce En base A los estándares También internacionales Y que las Empresas privadas También entiendan Que Estando Acorde Con Estas Actualizaciones De normas jurídicas También va a tener Un gran realce En el sistema Laboral Así que Muchas gracias A todos Y sigamos adelante Muy buenos días Yo soy Estela Viñalba Esta vez Estoy como miembro De la Asociación De vida Independiente De Teco Saso Y quisiera Aparte de todo Lo que ya Se está diciendo ¿Verdad? Dar Énfasis Al Al tema Que estamos Tocando Que es La La inclusión Laboral De personas Con discapacidad Vamos a Poder Lograr Tener Una Inclusión Social Si es que Tenemos Un trabajo Digno Si es que Se nos Tiene En cuenta Como Como Personas Con discapacidad Y Nuestras Capacidades ¿Verdad? Y A lo que Decía Samira Y Melisa Melisa Va a poder Tener Va a poder Acceder A un trabajo Teniendo Una rampa Pero aparte De la rampa También Necesitamos Un asistente Personal Porque Que nos Ayude A bajarnos Del vehículo Que nos Ayude A llegar A nuestro Lugar De trabajo Entonces Aprovechando Esta ocasión Tener en cuenta Un poco Eso La ayuda De un Asistente Personal Según Nuestro Nuestra Capacidad Salarial Muchas Gracias Bueno Continuando Un poco Realmente Muy interesante Todo lo que Estamos Escuchando Me sumo Un poco A lo que Decía Alexis En el Tema De Tenemos Que Hacer Ya Pasar A esa Etapa De La Propuesta Es cierto Que el Análisis Es muy Importante Las Experiencias También Pero Creo Que nosotros También Tenemos Que Ser Aprender A veces A ser Más Operativos El Sector Es Muy Crítico El Sector Siempre Tuvo Buenos Debates Pero Ese Paso Más A lo Que Es La Acción Entonces También Ser Más Concretos En Qué Comprometemos En La Presidenta Sabemos Que En Tanto Como Persona Y También Como Profesional Cumple Este Red Lo Acompañar El Proceso Legislativo Es Hablábamos Con María José Largo Y A veces Tedioso Entonces Tenemos Que Empezar A Hacer Como Como Decíamos Hay Cosas Que Ya Ni Siquiera Deberíamos De Discutir Sino Que Ya Tendríamos Que Asumirlas Como Tal Entonces En Ese Asumir También La Propuesta Directa El Sector Tiene Algo Que No Tienen Los Otros Sectores Que Es La Experiencia Y Esa Experiencia Es La Que Tenemos Que Diríamos Respetar Y Sobre Todo Valernos De Eso Para Poder Proponer Algo Que Sea Real Así Como Decía También César De Repente La Historia Nos Enseña Muchas Cosas Pero También Creo Que Es Clave El Ponernos En Nuestra Posiciones Así Como Decimos Cuando Jugamos Fútbol Cada Uno Tiene Su Posición El Estado Específicamente La Comisión Desde El Ámbito Legislativo Tenemos Nuestro rol Y También La Sociedad Civil La Incidencia Entonces Es Demasiado Importante Jugar Juntos Este Partido Hacer Fuerza Pero Cada Uno Desde Su Rol Para Que Realmente Podamos Cumplir Con Nuestras Competencias Gracias Muchísimas Gracias Licenciada Rocío Invitamos A Gabriela Martínez Si Puede Pasar De Frente Hola Muy Buenos días A Todos Es La Primera Que Yo Me Presento Acá Hablar Frente Al Público Dice Yo Me Llamo Gabriela Bienvenido Martínez Yo Trabajo En la Conatel Trabajo Hace Diez Añ En la Conatel La Primera Que Entré A Trabajar En Un Sector Público Entré Por Concurso También Y Me Miraba Y Me Decían No Como Vos Somos Una Persona Con Discapacidad Auditiva No Vas A Poder Trabajar Y Yo Tuve Que Aceptar La Realidad Pero Yo Gané El Concurso Después Me dieron Otro Trabajo En La Oficina En La Parte Recursos Humanos Yo Trabajaba Y Trabajaba Bien Y El Jefe Vio Ah Vos Sabés Hacer Las Cosas Son Muy Rápidas Y Vos Sorda Entonces Ven Y Trabajar Conmigo Trabajar Le Dijo No Porque Si Yo Ya Me Trabajar Contigo Entonces Después Pasaron Los Dijo Y Tienes Razón Lo Que Vos Dijiste Dijo Dijo Que Todos Piensan Que La Persona Con Discapacidad No Va Saber Hacer Le Juzgan Le Prejuzgan Dijo Y Hay Personas Sordas Por Ejemplo Hay Muchos Que Están Trabajando Que Son Muy Guapos Y Verece Una Oportunidad Dijo También Segundo Hay Personas Incluidas En Laboral El Señor César Por Saben Que Sector Estás Hoy Dijo Pero En El Ministerio Por Ejemplo Hay Personas Sordas Que Trabajan Y Están Hace Muchos Muchos Años Pero No 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 Pueden Nombrarse Le Dicen Que Pasó Tu Nombramiento Le Dicen Que No Sabemos No Sabemos Y Ella Estuvo Buscando Reglamento Para Poder Ayudarle A Personas Con Discapacidad Hay Personas Discapacidad Que El Congreso Nacional Por Ejemplo Hay Un Intérprete Que Soy Yo Dice Y La Ley Dice Que Debe Haber Intérpretes Porque En La Ley Pone Que Cada 30 Minutos Debe Haber Un Relevo De Intérpretes Porque Uno Solo No Se Puede Y Tampoco Eso No Hacen Caso Dice Ella Dice Que Hay Muchas Personas Que Se van De Aquí Conversando Discapacidad Ya Persona Física También Auditiva Mucha Persona Auditiva Le Escribió A Ella Le Dice Que Será Aquí La Ayuda Muchas Personas Le Escriben Y Dicen Que Hace Falta Intérpretes Aquí Hay Uno Nomás Ella Le Dice Si Es Difícil Porque Uno Nomás Está Ahí Y Hay Muchos Compromisos Porque Hay Mucha Persona Que Dice Que Ella Te Da Muchas Felicitaciones A Vos Porque Ella Estuvo Hace Mucho Estar Aquí Contigo Dice Estuvo Luchando Por Su Derecho Por El Carnet Del Pasaje Dice Que El Grupo Antes No Sabían Que Era Ser Aquí Entonces Ella Le Publicó Ella Hizo Un En Instagram Que Hizo Contigo Que Aceptaste Dijo Que Se Puso Muy Contenta De Ella Siento Muy Orgullosa Entonces Ella No Sabía Cómo Acercarse Contigo Por El Tema Que Hay Muchas Actividades Entonces Hay Otra Persona Se Acercó A Vos Y Dijo Que Ella Quería Acercarse A Vos Dice Dice Que Quería Se Acercar Porque Trabajó Mucho Por Eso Dice Dice Que No Importa Que Ella Deja Nomás Eso Que Lo Que Pasó En El Pasado . Hay Una Persona Más Si Rosita Adelante Rosita Buen Mientras La gente Quiero Hacer Estar Aquí Estoy Muy Feliz Con Queremos Escuela Salud Trabajo Arte Deporte Justicia Respeto Y Prima Control Había Paraguay Esto Soy Portita Caperuna De Tecono Comi Hichro César Martínez Te quiero Mucho César Ahora Le voy a enseñar Me gustaría Que Todos Aprendan Lengua De Señas Y Que Haya Más Interpretes Por Favor Dice Muchas Gracias Puedes Seguir Medalla César Martínez Te Quiero Mucho Adiós Paraguay Muy Bien Gracias Rosita Genial Bueno Creo Que Ya Cerramos Alguien Más Que Nos Haya Notado Y Quiere Dar Us La palabra Habla Ahora Calle Para Siempre Si levanta Atrás La mano Allá Ya Le acercamos Puedes venir Acercarte Por favor Buenos Buenos días Para Todos Mi Nombre Es Ángel Usual De La Fundación Salaquí Interesado En Lo Que Es El Proyecto De Ley De Incentivo Fiscal Que Se Puede Trabajar Lo Más Pronto Posible Para Que Así Todos Los Colegas Con Discapacidad Puedan Tener Ese Acceso Al Empleo Y A Una Vida Digna Que Toda Persona Desea Tener Muchas Gracias Gracias Ángel Si Adelante De ahí Nomás Si Bueno Dice Ella quiere decir Muchas Gracias A la Fundación Salaquí A la señora María José Cabezudo Y a don Raúl Dice Porque le ha ayudado Muchísimo Al sector De las personas Con discapacidad Y más Con discapacidad Auditiva Porque es Difícil el intérprete Hay muchos intérpretes Y hay pocos Ahora están empezando A ver Están empezando a estudiar Haciendo cursos Tecnicaturas Están haciendo Que yo también estoy estudiando Somos compañeros Con Paola Y que Ojalá que cuando Todos nos recibamos Puede haber más intérpretes Para ayudar al sector Con discapacidad auditiva Dice Donde están Tienen que estar En el ministerio De política lingüística Ahí tienen que hacer Procesos y todo Para que haya más Interpretes en Paraguay En todos los sectores Ya sea sector privado Público dice Ella no quiere que sea Un intérprete así Que no sepa tanto Lengua de señas Quiere que sea un intérprete Así preparado Todo para que le puedan Ayudar en todo En toda ayuda en general Ya sea en la escuela La educación El trabajo En todos los sentidos De la vida También la empresa privada La entrevista Todo A ella le gustaría Eso más intérprete En Paraguay Porque hay muy pocos Muy pocos intérpretes Y son muchos En la comunidad sorda Dice Y todos estamos conscientes De eso Dice Y la ley también Se reconoció Que la lengua de señas Es una lengua Dice Y otra vez Quiero agradecerle A María José Y al señor Raúl Por ayudarnos mucho Muchas gracias Dice ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok ¿Liz? Súper No sé No sé Para mí es súper Gratificante Escucharles O sea Es muy lindo Escuchar Y es muy lindo Saber de que De que este espacio Está generando Como que Escuchar las voces De todos ¿Verdad? Simplemente Agradecer Que hayan respetado Los tiempos Agradecer Que hayan respetado También las opiniones De todos Y yo quiero Dar paso A Anto Y a Horacio Un poquito A hacer Una pequeña Conclusión De todo Este debate Para después Un poquito Conversar De como ya decía La señora Rocío Florentín ¿Qué hacemos después? Ya hay que hacer Algo concreto Hay que operativizar Esto Entonces Con la compañera Shirley Vamos a estar Un poquito Comentando Los siguientes Pasos Para activar Todo este proceso Entonces Anto Si nos ayudas Con la conclusión Bueno Ahí sí Ok Bueno Muchas gracias Como decía Alí En efecto Sin desperdicio Todas las intervenciones Bastante Importantes Y la verdad Que me llevo Nota O sea Tome nota Mejor dicho De un montón De puntos Que vamos A considerar A la hora De hacer Las propuestas O Las iniciativas Para hacer Estos cambios En la ley Y tal cual La inclusión De personas Es un tema Súper relevante Y de hecho Que se han implementado Iniciativas Como esta Y campanas De sensibilización Y situaciones Como la que estamos Generando hoy De participación Hace que se Fomente Se fomente Esta inclusión Y que a la vez Nos ayuda a eliminar Esos prejuicios Y estereotipos Que encontramos En el entorno Laboral Muy cierto Todo lo que decían O sea Por una situación De discapacidad De que no pueda O no quiera Hacer Por supuesto Cada uno Es idóneo Y tenemos Que basarnos En la capacidad De cada una De las personas También Las empresas Es cierto Que cada vez Están más Incentivadas Y hacen Esta Contratación Cada vez más Una contratación De personas Con discapacidad También Las adecuaciones De accesibilidad Tanto física Como tecnológica Eso también Contribuye bastante Y bueno En resumen La inclusión De las personas La inclusión Laboral De personas Con discapacidad Es Un compromiso Compartido Entre el Estado Las empresas Y la sociedad En general Tomé nota De eso De todo lo que De todo lo que Hoy De todas las intervenciones De todas las manifestaciones Entonces Bueno Me llevo esto Que trabajando juntos Podemos Construir Este entorno Laboral Más equitativo Y más inclusivo Y nuevamente Agradecerles a todos Agradecerle a la Fundación A sus autoridades A todos los intervinientes Por este espacio Y tal cual Ahora ya Manos a la obra Ya viene el proceso De la cera Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Por su participación Hoy Fue muy interesante Escuchar Las experiencias De cada uno Realmente suma Realmente da mucho Valor a la iniciativa Que estamos tomando Por supuesto Que las personas Con discapacidad Por el mero hecho De que tengan Una discapacidad No implica Que se vean afectadas En su posibilidad De contribuir Con la economía Ese es el punto Fundamental A tener en cuenta En esta iniciativa Por supuesto Que tomamos eso en cuenta Y también buscamos Que las empresas Tengan también Un interés adicional En dar oportunidad A las personas De mostrar ese potencial Y ese es El enfoque Que le damos A esta iniciativa Entonces Con lo que cada uno Aporta Y con lo que Estamos planteando Creemos que podemos Llegar a buen puerto Y con la ayuda De todos Vamos a llegar A un buen resultado Muchísimas gracias Por su participación Tomamos en cuenta Lo que cada uno dijo Y vamos a estar Avanzando En conjunto Muchísimas gracias Horacio Anto Realmente Por acompañarnos Para nosotros Es fundamental Que un equipo De expertos En el tema Legislativo Nos acompañe Y bueno Voga Como miembro De la red Suma Así como decía Al inicio Desde el día cero Estuvieron Dispuestos Y con muchísimo interés En apoyar Entonces contarles Luego desde ya Que este va a ser El equipo de Voga Y seguramente Y seguramente Van a sumar Y seguramente Van a sumar a otros Más Desde el equipo Que van a estar Acompañando Toda la elaboración De esta propuesta De ley Entonces Más que nada Eso Yo también Agradecerles A todos Por la participación Agradecer también La presencia De la CONADIS De hecho Que ya le escuchamos Al señor Alexis Duarte De la Unión Nacional De personas Con discapacidad Visual También la señora Graciela Batilana El representante De familias Y también De Milagros Que es Del grupo De personas Con discapacidad Auditiva Entonces Agradecer siempre También ese acompañamiento Y obviamente Que esperamos Que la CONADIS También tenga Toda esa fuerza Que creo que va a ser Fundamental Es fundamental Que desde la CONADIS Y obviamente Todas las organizaciones Que componen Y las que no Componen Las que no están Probablemente activas Pero son organizaciones De sociedad civil Es súper importante Que ya lo mencionaron Algunos Que se empoderen Como organización De personas Con discapacidad Y que realmente Sea esa la voz Más fuerte Porque al fin y al cabo El que se va a beneficiar Es la persona Con discapacidad De esta ley Entonces El sector privado Puede tener la predisposición El sector público A través de las distintas Comisiones Puede también Hacer el trabajo Pero también El sector de las personas Con discapacidad Tenemos que ponernos Como al frente Y dirigir Esa batuta Porque quien conoce Qué se tiene que hacer Cómo se tiene que hacer Qué ajustes necesitamos Somos nosotros Como personas con discapacidad Entonces Creo que desde la Fundación Ser aquí siempre Siempre instamos A esto Por eso Hicimos como este espacio Como un primer espacio Porque decía Rocío Avancemos Y concretemos Algo Pero siempre es importante Entender Contextualizar Y escuchar Por más de que Siempre decimos A veces decimos Lo mismo No Siempre es importante Escucharnos Entonces A partir de acá Comprometernos A que vamos a trabajar Por esta ley Y que las organizaciones De sociedad civil Sean los primeros Que digan Sí, yo estoy Para acompañar la redacción Yo estoy Para hacer lobby En tal lugar Entonces Eso principalmente Y nada Entonces a partir de acá Quiero dar paso A la compañera Shirley Como para que nos comente Cuáles van a ser Los siguientes pasos Que básicamente Van a ir Vamos a ir De hecho que ya Vamos a esperar No vamos a esperar Tanto tiempo No vamos a dejar Que esto se enfríe Y vamos a ir ya Seguramente que De la semana que viene Hinchándoles ya Para movernos Y para arrancar Gracias Liz Bueno Buenos días A todas y todos Realmente Me encanta ver La cantidad de organizaciones Presentes Sí Representantes del interior Escuche Pedro Juan y en Bucu Que son puntos Bastante distantes Entonces tenemos También gente del sur Por acá Y representantes De organismos Y entidades del estado También quiero agradecer A las comisiones Que a través de sus Representantes Están aquí Como la comisión De derechos humanos La comisión También de presupuesto Y hacienda La comisión De legislación Que también nos brinda El apoyo Para acompañar Esta propuesta de ley Así que Encabezada por la comisión De discapacidad De ambas cámaras Bueno Yo me quedo mucho Con las propuestas Que mencionaron Acá nuestras lideresas Sí Ese enfoque de derechos Que toda ley Tiene que tener Sí El enfoque de derechos La mirada Inclusión real Y que las personas Con discapacidad Puedan aportar Desde sus competencias Entonces Me quedo mucho Con lo que ellas Mencionaban De esa Del aporte Que pueden brindar También A la cultura Organizacional A la cultura De las empresas Y que esta ley Tenga que Mirar desde ese punto Desde la mirada Del enfoque de derechos Y también Todas las medidas Que la ley Tiene que contemplar Algo muy bueno De la anterior ley Era que Estaba contemplada La figura De un facilitador laboral Que acompañe Justamente Lo que mencionaban Las compañeras Como un asistente Personal La figura Del intérprete También Que son medidas De apoyo Que las personas Con discapacidad Necesitan Como para desempeñar Sus tareas Con equidad Para que puedan Realizar las tareas De una forma Eficiente Y por sobre todo Para que estas medidas De apoyo También Le permitan Ir ascendiendo Que era lo que También mencionaban Como propuesta Que los puestos laborales Sean pensados Como para que Que la persona Tenga un crecimiento Personal En la empresa Y todo lo que Aporta a la economía La inclusión Laboral Hablaban mucho También desde el sector Privado La importancia De la inclusión Desde un punto de vista También económico Más allá De los beneficios A lo mejor Por cumplir Con certificaciones Internacionales Que las empresas También tienen Que garantizar También hablan De un crecimiento En el mercado Porque una persona Con un salario Va aportando Va comprando Se convierte En consumidor Y obviamente Mejora su calidad De vida Entonces el trabajo Es igual a dignidad También mencionaban Ahí como un aporte ¿Y cuáles son Los siguientes pasos? Sabemos que toda Propuesta de ley Es bastante larga Desde su redacción El ponernos de acuerdo Entre todos y todas Pero es un proceso Que es importante Que lo realicemos Y lo construyamos En conjunto Actualmente se construyó Una mesa De inclusión laboral Donde están Acompañando Las empresas De la red Suma Que son 62 empresas Ahí me va a corregir Liz Empresas que están Haciendo buenas prácticas De inclusión Como mencionaba El señor De Casa Rica Sin ningún Incentivo fiscal Sin ningún otro Más que el compromiso Como responsabilidad social Que tienen las empresas Y desde esta mesa Vamos a estar Acompañando Con el equipo De asesores jurídicos De BOGA Para que desde Sociedad Civil Y Organismo Y Entidad del Estado Podamos redactar Esta propuesta de ley Con todos los aportes Que ya salió El día de hoy Y poder ya Posteriormente Trabajar en algo Más concreto Nosotros también Habilitamos una carpeta En la nube De Google En el Drive Para que Todos los aportes Que tengan Puedan subir Al lado de cada uno De los artículos De la anterior ley Y hacer las comparaciones Entonces todos esos Mecanismos Vamos a estar Utilizando Como para recibir Digamos la mayor Cantidad de sugerencias Y recomendaciones Para que el articulado De esta nueva ley Responda realmente A los intereses Tanto del sector Y por otro lado Sea aplicable Porque acá lo que buscamos También como decía César Martínez Una ley Que no cometa Los errores De la anterior Una ley Que contemple Todos los artículos Necesarios Para la aplicabilidad Posterior Y concretando También el circuito De cómo se va a estar Operativizando Desde los organismos Responsables En este caso La dirección Nacional de ingresos Tributarios El ministerio De trabajo Entonces que esté Bien claro El procedimiento De cómo va a estar Cumpliéndose Esta ley Bueno Entonces los siguientes Pasos Va a ser Ser parte De esta mesa Que ya se conformó Con las empresas De la Red Suma Invitar a la sociedad Civil y al organismo Del estado Que están aquí presentes Articular ya Espacios de reunión Vamos a estar Como dijo Liz Ya convocándoles Para la siguiente reunión Y ya también Con el apoyo De las diferentes comisiones Tanto de ambas cámaras Ya solicitar Su tratamiento Sabemos que primero Tiene que pasar Por la revisión De ambas cámaras De las comisiones Tanto de En este caso Creo que va a ser La comisión De discapacidad La redactora De senado Y luego va a pasar A la cámara De diputados Y posteriormente Ya estaría Para ser tratada Eso En la sesión De la cámara De senadores Pero antes Necesitamos conformar Este espacio De redacción Así que esos Van a ser Digamos Los siguientes Pasos Va a ser largo Pero muy bueno Digamos por el fruto Que va a lograr Para la inclusión Real de las personas Con discapacidad Gracias Gracias Shirley Bueno genial De vuelta Yo quiero recordar A la gente Que está siguiendo De manera virtual Así como decía Al inicio Háganos llegar Por el medio Que ustedes se sientan Más cómodos Todos los aportes Que tengan En relación A los artículos Que están Como mencionó Shirley En el Google Drive Si tienen dificultades Saben que desde estar aquí Siempre estamos Para ayudar En ese proceso Entonces Nos hacen llegar Todos los aportes Todos los que Quienes no pudieron hablar Hoy O exponer sus ideas Sus aportes Nos hacen llegar En el medio Que mejor les quede Mensaje Correo Audio de Whatsapp Como más Como se sientan Entonces agradecerles De vuelta A todos Creo que estamos Cerrando este espacio Agradecerles Por la participación Por el respeto Que se demostró En todo momento Y quiero pedir Una foto final Acá Para que podamos Tener como este Como el inicio De este trabajo De vuelta Entonces pedirle A los compañeros Que me acompañan En la mesa Que giremos Y ustedes Ahí atentos De un pico Para la foto Entonces Es